Bienvenidos a todos a nuestro canal de YouTube asociado a itorin.com Hoy te voy a enseñar a cómo bloquear a un número de teléfono en tu Xiaomi Redmi A1 Para bloquear un número lo que debes hacer es ir a la aplicación de teléfono Una vez dentro de la aplicación de teléfono debemos ir a los tres puntitos Y ahí vamos a ajustes Una vez dentro de ajustes entramos en números bloqueados Y aquí le damos a añadir un número Y simplemente escribimos el número que sea y le damos a bloquear Y ese número ya no podría hacernos llamadas Si en el caso de que lo quisieras quitar simplemente le das a la X Desbloquear y ya estaría desbloqueado Ahora que ya tienes bloqueado a ese número tan molesto No te olvides de suscribirte, comentar y dar me gusta Además si quieres saber cómo es el día a día de una agencia de marketing digital de éxito Te dejo el link en la cajita de descripción y en la tarjeta que aparecerá en pantalla Adiós